...de Don Pío Moa, tiene un libro fantástico que es La transición de Cristal. Hoy vamos a hablar de la revolución del año 1934. Y hay un libro también que ilustra muy bien qué pasó. Y son los orígenes de la guerra civil, Don Pío. Así es. Ese libro, hay un hecho que no deja de llamar la atención, porque muchas veces los que no entendemos o no entienden esto, creen que la guerra civil empieza con el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de junio del 1936. No, usted sostiene que hay una fecha clave, un año clave, que es el año 1934. Que ahí es el verdadero origen de la guerra civil. Efectivamente. Bueno, hay que decir que empecé a escribir este libro casi por casualidad, porque primero quería hacer uno de estos aniversarios redondos de la batalla de Madrid. que fue en noviembre del 36, pues pensé a escribir un libro sobre ello. Pero según lo iba escribiendo, pues me di cuenta de que no se explicaba nada sin retrotraerse a 34. Además, yo por entonces tenía unas ideas, aproximadamente las ideas de la izquierda y los separatistas sobre la guerra civil. Es decir, que había sido un levantamiento militar contra un gobierno elegido democráticamente, etc. Aunque tenía ciertas dudas, pero más o menos era la idea que yo tenía. Y don Pío, la investigación a la hora de hacer este libro, primero sobre la guerra de Madrid, que no lo llega a hacer, es lo que da origen a ese cambio ideológico, a esa investigación. Bueno, yo me dediqué a investigar en los archivos socialistas, particularmente de la Fundación Pablo Iglesias, y dentro del archivo de Largo Caballero, que es fundamental, claro. Y, claro, me di cuenta de que la historia que nos estaban contando no tenía nada que ver con la realidad. Es más, me dediqué sobre todo a ver la prensa de la época, las actas de las cortes, en fin, toda una serie de fuentes primarias. Digo esto porque cualquiera que vea el libro ve que es así, porque está lleno de citas y de todo este tipo de material. Pero, casualmente, algunos empezaron a decir que es que yo no había consultado los archivos. La verdad es que en los archivos, por entonces, yo estuve varios años consultando los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, y la mayor parte de las veces estaba yo solo, o había dos personas, o sea, No había mucha gente consultando. Estos historiadores que dicen de eso, no se les ve por los archivos. No coincidieron con usted en esos años. Para nada. Estuve en el archivo de Salamanca, estuve en un montón de archivos. Haciendo una labor de investigación, una labor de recopilación de datos. La verdad es que es el primer libro de historia que he escrito y que me marcó el rumbo para otros muchos más, porque ahí se aclara muy bien cuáles eran las verdaderas actitudes de unos partidos y de otros. Y es curioso, escribiendo sobre la batalla de Madrid en noviembre del 36, se da cuenta que hay que retrotrarse al año 34. Claro, porque la batalla de Madrid hay que hablar de las elecciones de febrero del 36. Las elecciones de febrero del 36 giraron en torno a lo de Asturias. Lo que llaman de Asturias, la rebelión de Asturias, que en realidad fue una insurrección en toda España, aunque en Asturias fue donde duró más, dos semanas, ¿no? Con muchos muertos y muchas destrucciones. Entonces, pues, digamos que tal día como hoy, puede decirse que empezaba la insurrección. Por la noche del 4 de octubre, hace 80 años, se reunían las ejecutivas del PSOE y de la UGT en la sede del diario El Socialista, que estaba en la calle Carranza, ¿eh? Y allí, pues, decidieron la insurrección. Ya di ahí luego por qué. Teóricamente era porque decían que había subido al gobierno un equipo fascista. No tenía nada que ver y ellos sabían que no era cierto. Ya lo veremos luego. Bien, los reunidos decidieron la composición del gobierno revolucionario, que iba a ocupar el poder, si la cosa salía bien, que lo presidiría Largo Caballero y estaría amplieto, en fin, una serie, los socialistas, ¿no? Sería un gobierno socialista. Que llamaban de dictadura de proletariedad, de dictadura del PSOE. Y, al mismo tiempo, también previeron una posible derrota. Y dice, para tal caso acordaron no asumir la responsabilidad, a fin de salvaguardar el aparato sindical y partidista. Entonces achacarían la revuelta a una reacción espontánea del pueblo. Eso ya lo tenían previsto. Lo tenían previsto. Tanto si ganaban, el gobierno no iban a montar ellos, y si perdían la responsabilidad seguía de otro lado. Exactamente. Inmediatamente dieron instrucciones para que todas las secciones socialistas, en todas partes, se pusieran en marcha. Ya estaban armados y preparados. Y, en fin, también había un montón de... Había numerosos jefes militares y de la policía que estaban comprometidos. Es decir, ya lo veremos, era una operación muy ampliamente planificada. Muy planificada. Pero a la izquierda se llama revolución. Muy planificada, eso es. Dice, como dice Vidarte, que era uno de los que estaban en el Ajo, Juan Simeón Vidarte, dice, los jefes de asalto e instructores de nuestras milicias, más algunos jóvenes jefes de la Guardia Civil, en unión de milicianos socialistas uniformados de Guardia Civil y de asalto, ocuparían el parque móvil y la presidencia. También debían tomar la emisora central de la Guardia Civil y radiar desde ella este mensaje a los comandantes locales. El siguiente mensaje. Habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico, no debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil ni militar de esa comandancia. Impida asimismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo. No obedezcan más órdenes que las que emanen por este conducto. Con la misma técnica, debía ser capturado Alcalá Zamora. Ahora, tendremos ayudas importantes en la propia Guardia Presidencial. Un militar republicano, también de absoluta confianza, efectuará la detención. ¿Republicano le llaman? Sí, claro. Sociedadista, claro. Será un Putsch a lo Dolfus. Y ahora entiendo, Putsch es un golpe en alemán. Y Dolfus era el canciller austríaco que aplastó una sublevación socialista y que a su vez fue asesinado por los nazis en un Putsch. ¿Qué consistió en esto? Nazis uniformados con uniformes oficiales, asaltaron la presidencia y la emisora central. Y ese fue el Putsch que fracasó. A pesar de todo, fracasó. Entonces, esto lo querían imitar los socialistas aquí. Iban a disfrazarse de guardias civiles, de policías armados, perdón, de guardias de asalto. Y iban a capturar, a tomar la presidencia y a capturar a los principales dirigentes de un golpe. Con lo cual ya habrían ganado la mitad de la situación. Pues ellos tenían previsto, de la misma manera, ocupar las centrales de telégrafos, teléfonos, el Ministerio de la Guerra y el de Gobernación, donde esperaban apoderarse del gobierno en pleno. La idea parece que fue de Prieto, que le gustaban mucho estas cosas. También había planeado un sabotaje para dejar a Madrid sin agua. ¿Lo tenían todo absolutamente calculado? Sí, bueno. Y todo sale de... ¿Aquí había connivencia con el Partido Comunista o no? ¿O es todo el... No, al principio no. Pero, como veremos, los comunistas se sumaron inmediatamente al golpe. Parte de los anarquistas también, pero otra parte no. En Barcelona, por ejemplo, no. Y eso ayudó a que fracasara con mucha facilidad. Y también, en fin, donde hubo realmente revueltas importantes con bastantes muertos fue en Asturias, por supuesto, en primer lugar. En segundo lugar, en Barcelona y en Cataluña en general. En Madrid, en León y en Vizcaya y Guipúzcoa. Eso fue donde más hubo. Pero al final hubo muertos en 26 provincias. Por lo menos un muerto en 26 provincias. Es decir, que cuando... También nos equivocamos cuando hablamos de la Revolución de Asturias... Sí, es un error. Es un error. Es un error. Fue un... Fue una cosa mucho más amplia. Mucho más amplia. Fue, además, un momento en que se unen los socialistas y los separatistas. Que no era la primera vez. O sea, ya en 1917, en otro golpe revolucionario, hubo una unión semejante. Y luego en la Guerra Civil, pues, volvería a ser, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Parece que siempre van juntos. Sí, que es curioso porque, en teoría, si es una izquierda nacional, pierde aliándose con los separatistas. Sí. Y empezaron rápidamente los asesinatos, ¿no? En Eibar, o sea, por ejemplo, en Eibar, en Mondragón, pues, tomaron armerías y trataron de tomar fábricas de armas. Y allí asesinaron a dos personajes políticos relevantes de la región. Uno era el carlista Carlos Larrañaga, en Mondragón, y el industrial Dagoberto Rezusta, en diputado. Y el diputado tradicionalista Marcelino Oreja, en Eibar. Y estas fueron unas muertes que causaron, eran muy conocidos y muy apreciados en las vascongadas y causaron una gran impresión, ¿no? También en Sestao, Portugalete, etcétera, ¿no? Luego, en Cataluña, el golpe de la Generalitat, de la Generalitat, de compaños, fue el día 6. Pero ya el 5 por la mañana comenzó una huelga revolucionaria. O sea, la huelga se extendía... Una huelga sin autorización ni ningún tipo, sino una huelga salvaje. No, no, no. Los piquetes y las milicias nacionalistas, conocidas por escamots, que son pelotones o escuadras, ¿no? Paraban pistola en mano los transportes y fábricas. Y difundían noticias de que estaban siendo levantadas las vías del tren para separar Cataluña de España. Las propias fuerzas de orden público, dependientes de la Generalitat, colaboraban en imponer la huelga. O sea, grupos como el Partido Nacionalista Catalán, un grupo pequeño, enviaban sus comités e instrucciones de este tipo, ¿no? Os ordeno concentrar a todos los hombres del partido y proclamar la República Catalana. No hay que tener debilidades. La vida de los catalanes nos interesa. La dignidad de la patria nos interesa más. La vida de los enemigos no debe tenerse en cuenta. No olvidéis incautaros de los caudales existentes en los bancos. Eso es lo más importante. Eso no ha cambiado, ¿eh? Lo peor. La verdad es que son instrucciones que son muy reveladoras. Sí, sí. Es decir, no son cosas que se hayan inventado otros. Lo hacen ellos. ¿Y esto hay fuentes y esto está documentado? No, no. Estas son las instrucciones de ellos. De ellos. Sí, sí. Está completamente documentado de ellos, ¿no? Pero, digamos que, en ese momento, al ver el alcance de la insurrección, digamos, el gobierno llamó a Franco como asesor. Como asesor. El gobierno republicano... El gobierno republicano de derechas, porque había ganado las elecciones, ¿eh? Y Franco desempeñó un papel, claro. Luego, el día 6... El día 6, dice... Hubo un... Esto... Salió mal, la rebelión de la Generalitat, pero hubo un rifirrafe entre Compañes y Den Kass. Den Kass fue el único que intentó resistir en serio y al final lo convirtieron en el chivo expiatorio los propios separatistas, ¿no? Sí, ni sabe la culpa, ¿ah? Dice... Y luego, Den Kass recordó ante el Parlamento, ante el Parlamento catalán, dice... El presidente me dio permiso para lanzar a la calle, bajo el nombre del Somatén, a los 4.000 hombres que habíamos preparado en Barcelona. 4.000. Llamé a la consejería de gobernación, a los que ejercían el mando de las tres fuerzas. El primero era el malhadado Miquel Badía, que tenía el mando... Que había sido asesinado precisamente por gente de... Vamos, por anarquistas, pero inducidos por Compañes, ¿no? Que tenía el mando supremo de los 4.000. El otro era el señor Coll y Jack, que representaba la jerarquía suprema de la policía. Y el otro era el señor Pérez Farrás, que mandaba a los mozos de escuadra. Cada uno de ellos le dio órdenes previamente establecidas y estudiadas con meses de antelación. Simultáneamente enviaba emisarios por toda Cataluña con instrucciones detalladas y órdenes de movilización. Es muy interesante porque ya, evidentemente, era un poco chabucero todo, ¿no? Porque el Coll y Jack, de repente, dice que está muy fatigado y se marcha a su casa. O sea, no, hoy no quiero hacer... El 5 de octubre no quería hacer la revolución. No estaba muy... Yo creo que no estaba muy buena la voz. Y, entre tanto, pues, la Alianza Obrera allí repartía miles de proclamas. Dice, el movimiento insurreccional del proletariado español contra el golpe de Estado cedista... No había golpe de Estado. El golpe de Estado lo estaban dando a ellos. ...ha adquirido una extensión y una intensidad extraordinarias. Es hoy cuando hay que proclamar la República Catalana. La izquierda nacionalista llamaba. En estos momentos propicios, en estos instantes de exaltación, una vacilación constituiría un acto de cobardía que Cataluña no perdonaría nunca. A las armas por una República Catalana. Estos eran los llamamientos que había. Y, ante esta situación, por fin, compañes, se decidió. Y, el día 6, pues, se dirigió a la gente allí, delante de la plaza de San Jaime. Con esta... Merece la pena leer parte de la proclama. Pues, vamos a leerla. Las fuerzas monarquizantes y fascistas que, de un tiempo acá, pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Simplemente habían subido al gobierno de manera absolutamente legal. No es práctica. Habían ganado el estudio del año 33. Y ni eran monárquicas ni eran fascistas. Ya lo veremos. Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España, los sectores sociales avanzados sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña. Proclama el Estado catalán dentro de una República Federal Española que no existía. Que no existía. Y que además la república, además la mayor parte de la gente, de los suyos, querían ya la secesión total, ¿no? Y etcétera, ¿no? Dice, con el entusiasmo y la disciplina del pueblo nos sentimos fuertes e invencibles. Viva la república y viva la libertad. La república catalana, claro. Y la libertad que ellos querían imponer. Sí. Querían hacer libertad. Hay un periodista, Agustín Calvert, que firmaba Gaciel, que era el director de La Vanguardia, pues exponía así sus sentimientos al oír aquella proclama. Dice, esto es una declaración de guerra. Cataluña había logrado sin riesgo alguno, gracias a la república y a la autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en verdadero árbitro, hasta el punto de jugar con sus gobiernos como le daba la gana. Igual que ahora. Exagerado un poco, pero parecido, sí, bastante parecido. En estas circunstancias, la generalidad fuerza la violencia al gobierno de Madrid, cuando jamás el gobierno de Madrid se atrevió a hacer lo mismo con ella. Estoy bañado en sudor, realmente aterrado. Eso lo dice este Gaciel. Muy gráfico, que en ese momento era el director de La Vanguardia. Era un periodista muy famoso. Claro, ¿por qué fui a casa en Barcelona? Ahora lo veremos. Luego en San Sebastián, Bilbao, Baracaldo y Durango, pues menudeaban los enfrentamientos, barricadas, el paqueo, también tiroteos, una vez sofocados los brotes de Ibar y Mondragón. Los rebeldes habían tomado Portugalete, donde incendiaron el Palacio de Salazar, que es un notable edificio que albergaba muchas obras de arte y una valiosa biblioteca. Esto es una costumbre que la veremos repetida. En Puebla de Andalucía también fueron asaltados centros oficiales, especialmente en la Carolina, y en Levante, Palencia, León, también hubo un montón de incidentes. Pero sobre todo fue en Asturias. En Asturias, la cuenca minera se alzó en armas, realmente, tomó la zona de la cuenca minera, los cuarteles de la Guardia Civil, y atacó Oviedo. Consiguieron también imponerse en la fábrica de armas de Trubia, donde obtuvieron cañones, y con ellos, pues, se dedicaron a atacar a todos estos. Por cierto, que cuando Collillac, en Cataluña, dijo que estaba fatigado y que se retiraba de Encás, mandó airadamente que lo buscaran y lo fusilaran sin preámbulos. Una orden que le valdría luego críticas en el Parlamento. ¿Y le fusilaron o no le fusilaron? No, no, no lo encontraron, claro. No estaba en casa. Y en Madrid, pues, estaban intentos de asalto del Palacio de Comunicaciones, la telefónica, el Congreso, varias comisarías, puestos la Guardia Civil, etc. ¿Fueron los días convulsos? Realmente convulsos, sí. Lo que pasa es que el Pucha Rodolfus fracasaría. ¿Fracasa inmediatamente o...? Fracasó casi a la primera, porque parte de los uniformes con que iban a vestirse fueron descubiertos y parte del plan fue... Quien llevaba este plan era Tagüeña, que era lo que llegaría al general del Ejército Popular de la República. Bueno, la República, del Frente Popular. La República ya no existía, ¿no? Y, en fin, en Barcelona, el general Batet, pues, con unos 500 hombres, frente a los 4.000 que, en teoría, tenían los otros más los que se le añadieran, pues... ¿Sofoca todo el batismo de rebelión? Bueno, en la práctica fue así, ¿no? Y esto dio lugar a una... En la intervención del Parlamento vale la pena leerla, porque es interesantísima, ¿no? Adelante. Dado que, según avanzaba la noche, los obreros, digo, perdón, había unos soldados apostados, de Batet, apostados, frente a la generalidad, pues, volvieron los cañones, vamos, con dos cañones, tiraron al vecino ayuntamiento, que era otro foco de rebeldía, ¿no? Hicieron tres disparos y los escarristas, refugiados en el interior, pisaron bandera blanca, ¿no? Y poco después, o sea, informado del desastre, compañías, volvió a telefoneo a Aden Kass, haciéndole saber que estábamos absolutamente batidos, que estábamos rodeados y pidiéndole refuerzos. Y estaban batidos y estaban rodeados, ¿no? El consejero le animó, prometiéndole 400 milicianos, pero no consiguió juntarlos. Es decir, esos 4.000, no se sabe en cuánto quedó, y una tropa española de 500 zombies, pues, sofocó toda la rebelión en... Los otros sean también españoles. Bueno, no, quiero decir, del ejército español, sofocó aquello. Y Den Kass alegó que había decidido retener a los escamots en sus locales para evitar los tiros entre ellos. Entre ellos. Y esperar al alba cuando la claridad permitiría evitar las confusiones. Además, pensaba reservar aquellas fuerzas para encuadrar a las masas populares que, según se esperaba, acudirían al amanecer desde fuera de Barcelona. Y algo de eso hubo, porque en la comarca del Valle se formaron varios grupos de ayuda, pero la Guardia Civil los sorprendió y los dispersó. Compáñez reprochará en el Parlamento, con sarcasmo, ¿no?, a Den Kass tales planes. Dice, su señoría esperaba a la mañana para que entonces llegasen los elementos de fuera, los cuales, junto con las concentraciones que su señoría había preparado, derrotarían a los ejércitos que estaban emplazados estratégicamente en todas las plazas y en todas las calles de Barcelona. Ten Kass, indignado, le interrumpió. Un centenar, 120 soldados, señor presidente. Claro que estaba movilidad en aquel momento. Compáñez fingió no oírle e insistió como si nada. Entonces, cuando hubiera claridad y estuvieran todas las fuerzas emplazadas con los cañones, ametralladoras, etc., bajarían todos los refuerzos del exterior y en un momento derrotarían a aquel ejército establecido de forma estratégica en las plazas y calles de Barcelona. Si era así, ¿por qué no me lo dijo cuando hablé a las dos y a las cuatro? O sea, Den Kass estaba en otro edificio y por la radio estaba arrengando constantemente al pueblo catalán a tomar las armas, etc. Por supuesto, el pueblo catalán estaba de parte de la de Galea, lo demostró clarísimamente. Y así, son unas cosas verdaderamente chuscas. Sí, pero además muy tabernarias, ¿no? Porque yo creo que al final... Sí, 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 sí. O sea, lo de la generalidad en aquel momento es una cosa que debiera conocer todo el mundo porque demuestra muchísimo, ¿no? Lo que valía a esta gente y lo que... Y la falta de lealtad también, por lo tanto. Y la falta de lealtad, completa falta de lealtad, engañando constantemente al gobierno hasta el final. En fin, porque al gobierno le estaban diciendo que nada, que había algunos problemas, pero que ellos los estaban solucionando. Claro, estaban engañando para que el gobierno no llegara a intervenir en... Entonces, ya de madrugada, dice... Dice... Dice este Vidarte, por primera vez se oyó de labios del señor Den Kass un viva a España, acompañado de aplausos. Suceso que produjo una sensación muy deplorable. Pudo colegirse que todo estaba perdido. Dice, aquel viva causó auténtico impacto. Era como si yo gritase, viva el fascismo, afirma Vidarte, ¿no? Con este motivo lloverían sobre Den Kass los peores escarnios. Pero, en fin, es toda una especie de comedia tremenda, ¿no? El caso es que lo explica muy bien, quien lo explica muy bien es Venceslao Fernández Flores. Sí. Dice... Lo explica la angustia que había en todo el país, todos pendientes a la radio, escuchando a unos y a otros, ¿no? Pero, claro, digamos que en Madrid y en Barcelona, que eran los centros principales, la rebelión fue derrotada muy pronto, ¿no? Como máximo tres o cuatro días, ¿no? Claro. Dejando bastantes muertos, pero, en fin, fue una derrota rápida. El Puig Adolfus salió mal. Salió mal. Que es curioso que imitaran un golpe nazi. Sí, sí. Porque, pues, era el golpe de los nazis. Un golpe nazi que había fracasado, con lo cual... Sí, pero, bueno, ellos esperaban que esta ocasión, como iba a ser mucho más amplio, el golpe nazi se limitó a eso, mientras que aquí iba a ser una movilización general en toda España, ¿no? Y eso fue un fracaso. Lo que, no hay ninguna duda, es que el origen, o las órdenes, o la idea, parte del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Totalmente. Bueno, ya veremos al hablar de los preparativos, ¿no? En Asturias la cosa fue mucho más complicada, ya digo, porque los comités socialistas participaron también los comunistas, participaron también los anarquistas, al revés que en Cataluña los anarquistas se unieron a la sublevación. Y hay que decir también que los partidos republicanos de izquierda, en un primer momento, se sumaron retóricamente, diciendo que rompían todas las relaciones con las instituciones y que, bueno, era un apoyo real a la institución. Que, si se lo hubieran tomado en cuenta, los hubieran puesto en la ilegalidad después. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. Con tantas pruebas, ¿cómo es que no se ilegalizó el Partido Socialista o partidos separatistas que habían apoyado el...? Sí, ya lo veremos, porque efectivamente no se hizo nada de eso. Claro. O sea, en Austria, por ejemplo, a los socialistas los ilegalizaron, a los nazis también, pero... Bueno, luego pasó lo que pasó, pero aquí no se tomó ninguna medida, vamos. Sí. En Asturias la lucha fue bastante feroz. Duró casi dos semanas y, bueno, se oían cosas como este, o sea, llamamientos como este. Sepamos, antes que entregarla al enemigo, confundir a este entre sus escombros, se refería a Oviedo, en la ciudad de Oviedo, no dejando piedra sobre piedra. Rezaba una proclama del Comité Provincial Revolucionario de Asturias, el día 16. Si no es para nosotros, que no sea para nadie, decían otros mineros. Sí, sí, todo muy democrático. O sea, ellos atacaron la catedral, volaron una capilla que era, vamos, una joya del románico, volaron ermitas, volaron la biblioteca de la universidad, destrozando gran parte de sus libros, de sus fondos, que eran fondos invalorables, muchos de ellos, ¿no? Sí, había incunables, había... Incunables, etcétera, sí, ¿no? Es decir, o sea, había 80.000 volúmenes. No todos fueron destruidos, claro, pero muchos de ellos antiguos, y ya digo, y de valor muy elevado, ¿no? Y, claro, uno se pregunta, claro, hay dos semanas de terror en Asturias, ¿no? Sí, hay dos semanas, que vamos a ver al final cómo quedó todo, o sea, la... ¿La composición? No, la... ¿cómo se dice, hombre? Vamos a ver el balance total. Yo sé qué parece, don Pío, antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa, y así luego vamos de tirón. Seguimos aquí, en Cita con la Historia, hablando sobre la Revolución de 1934, auténtico origen de la Guerra Civil Española. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT, Iván Perujo. Una sesión... ...cita con don Pío Moa. Y continuamos hablando de la Revolución de 1934, auténtico origen de la Guerra Civil Española, don Pío. Bien, como balance de toda aquella insurrección, el gobierno capturó 90.000 armas largas, 30.000 pistolas, 149 fusiles ametralladoras, 98 pistolas ametralladoras, 711 otras armas automáticas y 41 cañones. Así que... O sea, no, porque a veces oye hablar la huelga de Asturias, dicen ahora. La huelga, la huelga. De las armas largas, 21.000 fueron capturadas por los rebeldes en la fábrica de armas de Oviedo, y también correspondieron a Asturias los fusiles ametralladores y los cañones. El número de cañones, según otras fuentes, hablan de más o de menos, pero en fin, fueron probablemente 41 en total. ¿41 en total? Sí, el número de muertos fue 1.300. ¿1.300 en...? 1.300 muertos, en total en España. Que ya digo, por lo menos un muerto hubo en total en 26 provincias. Y aparte de eso hubo unas destrucciones enormes de patrimonio, de fábricas, de casas, gran parte del centro Oviedo fue quemado. Es decir, esto fue la insurrección de entonces. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ocurrió esto? ¿A qué se debió? Esto exige ver cuál era la política del PSOE y de los separatistas desde el principio. El PSOE llega a la República como el partido más importante, mejor organizado y más numeroso, contando con la UGT, que era su organización de masas. Y llega así porque había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, claro... ¿Niopatriótica más? ¿Había sido consentida? Sí, consentida, no. ¿La UGT había colaborado? Había colaborado. Largo Caballero había sido consejero de Estado. Había sido una cosa... Porque, digamos, la idea de Primo de Rivera era formar una unión patriótica de derechas y una oposición de izquierda que sería un partido socialista, socialdemócrata, un partido no revolucionario. Y en aquella época se comportó como un partido no revolucionario. Pero al llegar a la República, lo que se plantea... Tengo un catarro terrible. Sí, sí. Al llegar a la República, lo que se plantea es otra cosa. Es una radicalización considerando que se estaba acercando el momento de las condiciones objetivas para pasar al socialismo, para pasar a la revolución socialista. El socialismo opina que ya está maduro el tema y que es el momento de pasar a... Exactamente. Dentro hay que tener en cuenta cuál es la doctrina marxista, ¿no? El marxismo busca la revolución socialista por medio de la dictadura del proletariado, pero, claro, no la busca en todo momento. O sea, tiene que desarrollar tácticas diversas, girar aquí, procurar buscarse aliados, etcétera, ¿no? Y entonces, en la República, lo que piensan los líderes socialistas, excepto Besteiro, es que se están creando las condiciones, lo que llaman las condiciones objetivas para la revolución. Y, efectivamente, el único que se opone es Besteiro. Prieto y Largo Caballero están de acuerdo, aunque no son lo mismo, pero, básicamente, para la insurrección están de acuerdo. Y, además, entre los dos desplazan a Besteiro, que era el que llevaba la UGT, que era la organización clave, ¿no? Porque la organización de masas lo desplazan de la dirección y, con esto, pues, ya dan derechos a... ¿Besteiro era consciente de lo que iba a suceder, aunque no participa o no está de acuerdo en...? Hubo discusiones, ¿no? Hubo discusiones entre ellos bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, Besteiro, hubo un intento de arreglo en una entrevista entre Prieto y Besteiro, y Besteiro le dijo, vais a llegar al poder, si llegáis, empapados y tintos en sangre. ¿Y para qué? Para ocupar los cargos y mandos de un Estado burgués que no tardarían en lanzaros a una cruel guerra fratricida con los obreros comunistas, sindicalistas y anarquistas, que por espíritu de clase no sabendrían... Besteiro tenía una idea un poco equivocada, pero en cierto modo real, porque los anarquistas y los socialistas eran muy rivales, se llevaban muy mal. ¿No hubiesen consentido tampoco esto? No, en fin, en cuanto llegaran al poder se iban a matar entre ellos, como se mataron durante la guerra civil. Eso es. Durante la guerra civil. Eso es. O sea, ya en el Frente Popular, en las huelgas que había en Madrid, antes de llegar la guerra, pues había enfrentamientos a tiros entre anarquistas y socialistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ellos estaban... hubo discusiones muy fuertes en la cúpula de la UGT y Amaro del Rosal, que era otro de los dirigentes insurrectos, decía... explicaba la cosa así. Pregunto si por encima de nuestra voluntad hay una situación objetivamente revolucionaria. Existe un espíritu revolucionario, dice, en el pueblo. Existe un ejército completamente desquiciado. Hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar, en descomposición. Tenemos un gobierno que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menor resistencia. Ahora todo está propicio. Y dice, automáticamente, tendremos aquí dentro de cuatro meses el hecho alemán, el nazismo, ¿no? Porque si se dice que cuando nos veamos en el último recurso, podemos ir a la revolución, tendremos que decir que hay que darles esa misma fórmula a la burguesía, en el sentido de que se esté quieta, que no se prepare. Esto era la argumentación que ponían ante las masas, ante la población. La argumentación es, los fascistas están subiendo en España, hay un golpe fascista inminente, pero ellos llaman golpe fascista a ganar las elecciones. Claro, eso es el matiz que yo quería comentar, ¿no? Es decir, las derechas, la CEDA, ganaron las elecciones en 1933, y eso la izquierda no lo lleva bien. La izquierda no lo acepta. No lo acepta, no lo acepta de ninguna manera. Ahora, cuando gana las elecciones, Azaña, que moderado, según dicen, pide al Calazamora que anule las elecciones y vuelva a convocar otras con garantías de triunfo de la izquierda. Así de claro. Lo intenta por dos veces. Más adelante, ya en el año 34, esto lo he descubierto yo en los archivos, precisamente, Azaña, en combinación con Companys, preparaba otro golpe, pero que necesitaba el apoyo de los socialistas. Y los socialistas que preparaban el suyo y que no querían que fuera un golpe burgués, sino un golpe comunista, prácticamente, de tipo soviético, pues se negaron. Esto lo he descubierto yo en los archivos. Yo creo que hay que decir a los dirigentes socialistas que igual vean entre sus propios archivos para documentarse. No, eso no les interesa. No, claro. Les interesa. Te ve las historias y, por ejemplo, la colaboración con la dictadura de Primo y Rivera no aparece, ¿no? No aparece. Era muy difuminada, ¿no? Pero es una cosa muy importante, pues fue lo que les proporcionó la fuerza que tenían. Esa patina de legitimidad, a lo mejor, ¿no? No, la fuerza que tenían cuando llega la República, que era el partido más fuerte que había. Gracias al apoyo, a lo mejor, que le había dado el apoyo, entre comillas, que le había podido prestar la dictadura, ¿no? O esa legitimidad que le había dado la dictadura. Es que, claro, la dictadura había prohibido las organizaciones anarquistas por el terrorismo, ¿no? Pero, al contrario, había facilitado y favorecido a las organizaciones socialistas, que eran legales, que funcionaban legalmente, que tenían cargos en altos puestos incluso de la administración, ¿no? Ya digo, Laro Caballero era consejero de Estado, ¿no? Entonces, esa era la razón por la que era tan fuerte el Partido Socialista. Si hubiera sido perseguido con los anarquistas, habría llegado con muy poca... Con muy poco valor, ¿no? Muy poca fuerza. Exactamente, ¿no? De hecho, era el partido en cuyas manos estaba el destino de la República. Yo tengo una duda. De aquellos más de 1.300 muertos, muchos fueron víctimas provocadas o asesinados por estos que se sublevaron, ¿no? Sí, efectivamente. Hubo... Luego hablaremos, si hay tiempo, quizás podríamos tener otra sesión sobre este tema, ¿no? De la represión y de lo que hicieron. Una de las primeras cosas que hicieron fue dedicarse a matar curas, a matar lo que llamaban fascistas, que fascistas podía ser cualquiera. Cualquiera. Que no pensara como ellos. Exactamente. Alguien de derecha. Y mataron a más de ciento y pico en el poco tiempo que tuvieron poder. En Asturias, también en Cataluña y no sé si en otros sitios. Es decir, los primeros mártires religiosos ya fueron asesinados en el año 1934. Sí, sí. Y luego, pues, en fin, lo hablaremos luego porque, a su vez, hubo algunos asesinatos por parte de las fuerzas militares en Asturias, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. El caso es que estábamos en las causas. Pues bien, para el Partido Socialista de la República era un instrumento. En la medida en que les ayudara a crear condiciones para la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura del PSOE, es lo que quiere decir, bien, lo iban a aprovechar. En la medida en que no, lo iban a asaltar. Y esto lo decía claramente, pues, lo decían clarísimamente Largo Caballero. Yo creo que Largo Caballero, en más de una ocasión, hablaba de cómo había que utilizar las urnas y si eran válidas o no, dependiendo del resultado, ¿no? Sí, sí. Dice, vamos a conquistar el poder. Pero yo añado que si a eso no se acompaña el propósito de preparar las huestes para la revolución, no es más que una estridencia y una insinceridad. Y hay que preparar a las masas para la revolución espiritualmente, pero sobre todo materialmente. Esto lo decía en un mítin en el Cine Europa. Una gran ovación y una voz. ¡Vivan las ametralladoras! Criticó luego a Besteiro por negar el peligro fascista. Claro, que quienes así hablan tienen razón en parte. En España es difícil que triunfe el fascismo, pero no por lo que hagan quienes niegan su existencia, sino por lo que hacemos los que la reconocemos y nos disponemos a hacerle frente. Largo Caballero era perfectamente consciente de que no había peligro fascista. Así se lo había explicado en una reunión internacional de sindicalistas. Y el, digamos, el inspirador intelectual de todo este movimiento, que era Araquistáin, pues lo había explicado en una revista norteamericana, useña, llamaba Foreign Affairs. Y en esa revista había explicado, dice, es imposible que en España haya fascismo. No hay condiciones en absoluto para ello, ¿no? Pero, pero en cambio, lo utilizaban masivamente, claro, para, digamos, que la gente se excitase, se sintiese atemorizada y dice, hay que hacer algo porque nos van a, nos van exactamente, ¿no? Eso era un arma utilizado de una manera absolutamente cínica, ¿no? De una manera absolutamente cínica, ¿no? ¿Y esa componente anticlerical que siempre ha tenido la izquierda? Sí, bueno, era, lo único en que estaba de acuerdo toda la izquierda era en atacar a la iglesia. En todo lo demás se peleaban y podían llegar a matarse a ellos. A matarse a ellos, como así sucedió. Pero en acabar con la iglesia, en eso estaban todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Una cosa curiosa y extraña, ¿no? Que también revela la falta de sustancia intelectual que había en todos estos. Por eso, de que más bibliotecas y matar curas parece ser un denominador común. Bueno, las incitaciones de Raúl Caballero y demás a la revolución, la revolución sangrienta, todo esto son constantes, ¿no? Después de este libro, Don Pío, de origen de la guerra civil, no sé cómo alguien puede negar la participación en este intento de golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera, del Partido Socialista Úbero Español. Sí, bueno, es que se trata de olvidar la historia y, por desgracia, la derecha tampoco la conoce. No, claro, no. Está completamente... Está completamente... Y ha dejado, ha dado por perdida esa batalla de las ideas, ¿no? O sea, a partir del 3 de febrero del 34 ya se forma un comité revolucionario que se dedica a prepararlo todo. Es un comité que da instrucciones secretas a los distintos grupos, que además las da con esta consigna. Nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. Es decir, ellos buscaban una guerra civil. Es más, Araquistáin, por ejemplo, pues habla de alguno de los dirigentes asturianos cuando fueron procesados. Dice, es un técnico en la guerra civil, pero como una cosa elogiosa. Sí, sí. Es un técnico en la guerra civil. Y, bueno, en el libro incluyo las medidas secretas, ¿no? Las instrucciones secretas que, bueno, dice, por ejemplo, deben constituirse grupos técnicos de los servicios de gas, electricidad, alcantarillado, teléfonos, telégrafos, etcétera, capaces de formalizar y llevar a cabo planes para, en caso necesario, suprimir estos servicios en la población en forma que no puedan ser fácilmente reanudados por otros. El movimiento debe afectar a todos los servicios, pero principalmente a los de vital importancia. El movimiento de alimentación, transportes, agua, gas y los grupos de acción cuidarán de anular a los que se presten a evitarlo. Otro aspecto de la preparación fue la infiltración en los cuarteles. De hecho, había bastantes militares y jefes de la policía comprometidos, ¿no? Ah, sí. Había involucrados también. Involucrados, sí, sí. Muchos de ellos fueron castigados luego, otros no se llegó a saber, pero estaban ahí, ¿no? Dice, los bancos y archivos se vigilarán estrechamente. Se impedirá por todos los medios que en las iglesias se toque arrebato. Dice, explica cómo debe ser la lucha de guerrillas, etcétera, ¿no? Y, sobre todo, otro de los aspectos era que los comités socialistas elaborasen listas, o sea, estableciesen una vigilancia en los barrios, elaborando listas de la gente que consideraban desafectas o derechistas, etcétera. Esas listas luego serían utilizadas durante la guerra para asesinar a muchísima gente. Fue un golpe muy preparado, salió mal, pero muchas veces las cosas bien preparadas salen mal, no siempre salen bien. Fue muy preparado con un designio clarísimo de crear una revolución socialista, un Estado estilo soviético, de acabar con la Segunda República, evidentemente, aunque eso no les impedía decir que eran republicanos. Claro, eran republicanos en sentido que no eran monárquicos, pero nada más. Eso es, nada más, nada más. Y, bueno, el... ¿Y uno de los fracasos fue ese don Pío, también, en la falta de apoyo purgar en ese momento, esas masas? ¿Cuáles fueron las causas de los fracasos? En primer lugar, la mayoría de los militares, ante la reacción enérgica del gobierno, se echaron atrás. ¿El gobierno no duda en este caso? Si no me equivoco, llama al general Franco incluso para... Sí, sí, se apoya en los elementos leales, entre ellos alguno mason. Bueno, la mayor parte de los militares comprometidos eran masones, pero alguno, como López Ochoa, que fue el que dirigió la represión en Asturias, pues era masón también. Y al comenzar la... o al recomenzar, o reanudarse la guerra civil en julio del 36, pues este estaba en un hospital aquí en Madrid, lo sacaron y lo cosieron a tiros, le cortaron la cabeza y la pasearon por... Es decir, era una... todo esto era producto de una propaganda de odio sistemática, ¿no? Sistemática, una cosa terrible, que es un poco lo que está haciendo la ley de humor histórica ahora. Sí, sí, claro. Creando odio, creando rencores, en fin. Y reescribiendo una historia, porque de estos hechos, estoy seguro que los que mataron a López Ochoa, ninguno de ellos acabó encarcelado, ni condenado, ni nada. Héroes. En todo caso, para mí, a dos, ¿no? Bueno, la calle mayor de Madrid fue bautizada como de Mateo Morral. Mateo Morral fue el que lanzó una bomba que mató a veintitantas personas y dio hacia contra Alfonso XIII. Esto era la clase de héroes que había, ¿no? Bien, entonces, ya digo, pierden las elecciones, hay una depuración de Vesteiro y de otros, y se formó un comité para organizar sistemáticamente el golpe revolucionario. Creían que era el momento y que había que hacerlo, ¿no? Lo hacen también en combinación con los catalanes, con los separatistas catalanes. Porque antes del golpe de octubre, a lo largo, desde junio hasta septiembre, se produce una serie de acciones de desestabilización del régimen. Primero, a cargo del Partido Socialista, con una huelga agraria que quería impedir la cosecha de trigo, lo que hubiera llevado el hambre al país. Esta fracasó, porque el gobierno respondió enérgicamente por una vez, eran gobiernos muy débiles. Luego hubo los nacionalistas vascos, montaron otra gran provocación, que parecía que iba a terminar de muy mala manera, pero que unos cuantos guardias de asalto la acabaron con ella. Los separatistas catalanes, pues estuvieron organizando, igual que los socialistas, que estaban acopiando armas, pues los separatistas catalanes hacían lo mismo, y además infiltrándose en el ejército, igual que los socialistas. Tenían un plan prácticamente igual. Pero, ¿y el Partido Socialista promete a los separatistas catalanes el nuevo en la independencia? No, no, los socialistas en general no eran partidarios de la secesión de Cataluña, pero veían en ellos una fuerza que podía ayudarles a hacer la revolución. Y luego ya sabemos cuentas. Y luego ya se vería, ¿no? Pero en definitiva hay un apoyo mutuo, y esto es lo importante, hay una táctica mutua. Es más, los propios republicanos de izquierda, hazañistas y tal, conocían los preparativos de la generalidad, e iban allí a animarles y a participar en ellos, etc. Hazaña estuvo comprometido, luego dijo que no, pero es casi seguro que estaba comprometido en todo ello. Casualmente estaba en Barcelona cuando empezó todo el jaleo, ¿no? Entonces, el motivo, el fracaso en sí después de esta organización... El fracaso, la base fundamental del fracaso fue que la gente no le hizo caso. No hizo caso. O sea, en Cataluña la absoluta mayoría de la población permaneció al lado de la legalidad. En el resto de España, excepto en la cuenca minera asturiana, también. En la cuenca minera asturiana fue la excepción, que curiosamente eran los obreros mejor pagados de España, los trabajadores de los mineros. Y, o sea, que no se puede, eso que dicen que era miseria y tal, no, no, no era por miseria, eran los mejor pagados, ¿no? Además que eran minas subvencionadas, y todo, ¿no? Bien, estos habían sido sometidos a una propaganda intensísima desde hacía muchos años, y fueron los únicos que ya digo que tomaron las armas realmente y crearon un estado de guerra civil real durante dos semanas. Y luego, muy brevemente, porque esto había que hablar luego de la represión, porque claro, en textos que se suele dar hubo auténticos asesinos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Otra cosa que hicieron en Asturias fue incautarse del dinero del Banco de España allí y de otros bancos, ¿no? Que luego desapareció. Luego desapareció. Ya hablaremos en la próxima sesión. Vale. ¿Queda poco tiempo? No, nos quedan todavía cinco minutos. Cinco minutos. Bien, entonces vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Evidentemente, si el gobierno fuera fascista, lo que habría hecho es replicar a la insurrección de estos con un contragolpe desde el poder que los habría aplastado. Y una represión. Y una represión, verdad. Pero lejos de eso, lo que hizo fue mantener los legales, a todos los que se habían revelado, que tenía todos los argumentos para decir, ustedes quedan ilegales en adelante, ilegalizados, que es lo que habían hecho en Alemania, en Austria, en todos los sitios, ¿no? Y en lugar de eso los mantuvo legales, solo interrumpió el proceso, claro, a los jefes, a compañes y compañía, ¿no? Y a los otros, a los de Asturias, pero hasta el punto de que Largo Caballero, que era el jefe evidente, el principal dirigente, pues fue absuelto por falta de pruebas. No, no me extraña que luego Compaís fuera repuesto en su cargo, ¿no? Sí, sí, en cuanto ganaban las elecciones. Bueno, aquello era una farsa total, quiero decir, la pretensión del peligro fascista era una farsa total. Y lo demostró eso. Lo único que se prohibieron los órganos de expresión de estos partidos, pero inmediatamente salieron con otro nombre. Era así. ¿Cuál es la consecuencia final de todo? La consecuencia final de todo es que la república quedó malherida. Quedó malherida y después el golpe de gracia definitivo fue el Frente Popular a las elecciones del 36. Quedó malherida porque cuando una república, cualquier régimen, una democracia, no puede funcionar si varios de los partidos más importantes no respetan las reglas del juego democrático, no respetan las elecciones y nada, consideran que tienen derecho a gobernar por encima de todo. Y es lo que pasó también con la izquierda, y sigue pasando, que cree que la democracia consiste en que manden ellos. Esto es un problema que en España, o sea, de educación democrática, vamos a decir, que en España tenemos pendiente. A mí hay una cosa, fíjese, don Pío, que me preocupa mucho, y es la debilidad de la derecha, para que nos entendamos, o de los gobiernos que tienen que hacer frente a estos casos, sigue siendo la misma, ¿eh? Esa debilidad, eso no coge el todo por los cuernos, por miedo a no sé qué. Es el ignorar la historia y el carecer de un pensamiento político serio, que es también lo que pasa con la derecha. Porque esto de compañía se está repitiendo ahora, salvándolo al distante. Sí, está repitiendo algo muy bien, con otras tácticas, pero va en la misma condición. Pero muy similar, los iluminados se erogan en el nombre de todo el pueblo, sin consultar con ellos, y mientras un gobierno mirando a otro lado y poniendo baños calientes. Sí, pero vamos a hablar del pasado. Sí, sí, a lo que nos toca ahora, pero vamos, digo que hay una similitud. La República, ya digo, quedó malherida, y quien salvó a la República en ese momento fueron las derechas, porque hay que decir que frente al asalto de las izquierdas de los separatistas, quienes defendieron entonces la legalidad republicana, que no les gustaba, fueron las derechas. Fue Franco, entre otros, ¿no? Fue el que estaba allí, fue Gil Robles, estos fueron los que salvaron la legalidad republicana frente a este asalto. ¿Por qué empezó entonces la guerra civil? Por dos razones. Primero, ellos querían la guerra civil. O sea, cuando las elecciones del 33, la respuesta de la Esquerra es declararse en pie de guerra, literalmente. Dicen, estamos en pie de guerra contra esta gentuza llamada de los obispos. Y, por supuesto, el Partido Socialista, pues eso. Y los dos preparan la guerra. La preparan durante aquellos meses antes de octubre. Es decir, eran partidos guerra civilistas. Eso es indudable, están sus documentos. Es decir, no es algo que yo les acuse o que... No, no. Sus documentos lo dicen así. Sus archivos y sus documentos lo tienen. En sus documentos, en su prensa y en todo, ¿no? Bueno, evidentemente, aquello pudo quedar como un precedente o como algo aislado. Sí. Pero, bueno, ya sea, no fue así. No fue así porque la lección que sacaron los socialistas fue que la próxima vez había que prepararla mejor. Esa fue la... Y, en segundo lugar, que había que utilizar, si acaso, las elecciones como un medio para destrozar ya la legalidad sin ponerse sobre la derecha que no pudiera volver a gobernar nunca. Claro. Esta es la lección que sacaron los insurrectos de entonces. Hay también gente que dice, bueno, pero es que antes se había sublevado la derecha. Esto lo dice incluso Madariaga, de una manera muy equivocada. La derecha se sublevó, no se sublevó la derecha nunca. Fue Sanjurjo, que eran cuatro gatos. En el 32. Sí. Hubo diez muertos, casi todos de los de Sanjurjo, de los golpistas. Y, además, era un golpe que ni era monárquico ni nada. Ni era nada. Un golpe para cambiar el gobierno. Y no tenía el apoyo de ninguno de los siguientes partidos. No tuvo ni los partidos ni de... O sea, quedó completamente aislado. Entonces, no es lo mismo eso, un golpe de una mínima fracción de la izquierda, que un golpe, una insurrección general, planteada por prácticamente toda la izquierda. Efectivamente. O sea, el de Sanjurjo fue mínima parte de la derecha y este fue casi toda la izquierda. Participó de una manera u otra. U otra. Sí. Y los separatistas. O por acción o por omisión, pero participaron. Digamos que en el 34 el PNV vio pronto que la cosa no iba bien y no se movió. No se movió. O sea, Compans creyó que la cosa iba muy bien. Y se movió demasiado. Y se movió demasiado. Fue ese error. Pues, don Pío, muchísimas gracias un domingo más por ilustrarnos y por esta hora con cita con la historia. ¿Y la semana que viene qué? Seguiremos con el tema de la represión y cómo, porque hemos dicho que allí empezó la guerra civil, vamos a desarrollar más el tema. Vamos a desarrollar. Pues, perfecto. La semana que viene, no se lo pierdan todos ustedes, les invito a que sigan aquí en cita con la historia, el próximo domingo, guerra, origen de la guerra civil, su libro, Revolución de 1934 y hablaremos sobre la represión y cómo llegamos al 36, que es cuando ya empiezan los tiros. Exactamente. Pues, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Hasta la próxima semana, amigos. Entonces, pues, digamos que tal día como hoy, puede decirse que empezaba la insurrección. Por la noche del 4 de octubre, hace 80 años, se reunían las ejecutivas del PSOE y de la UGT en la sede del diario El Socialista, que estaba en la calle Carranza. Y allí, pues, decidieron la insurrección. Ya dije luego por qué. Teóricamente era porque decían que había subido al gobierno un equipo fascista. No tenía nada que ver y ellos sabían que no era cierto. Ya lo veremos luego. Bien, los reunidos decidieron la composición del gobierno revolucionario, que iba a ocupar el poder, si la cosa salía bien, que lo presidiría Largo Caballero y estaría amplieto. En fin, una serie, los socialistas, ¿no? Sería un gobierno socialista. Que llamaban de dictadura de proletaria, o de dictadura del PSOE. Y, al mismo tiempo, también previeron una posible derrota. Y dice, para tal caso acordaron no asumir la responsabilidad, a fin de salvaguardar el aparato sindical y partidista. Entonces, achacarían la revuelta a una reacción espontánea del pueblo. Eso ya lo tenían previsto. Lo tenían previsto. Tanto si ganaban, el gobierno no iban a montar ellos, y si perdían, la responsabilidad sería de otro. Exactamente. Inmediatamente dieron instrucciones para que todas las secciones socialistas en todas partes se pusieran en marcha. Ya estaban armados y preparados. Y, en fin, también había un montón de... Había numerosos jefes militares y de la policía que estaban comprometidos. Es decir, era... Ya lo veremos. Era una operación... En fin, a los principales dirigentes de un golpe. Con lo cual ya habrían ganado la mitad de la situación. Pues, ellos tenían previsto, de la misma manera, ocupar las centrales de telégrafos, teléfonos, el Ministerio de la Guerra y el de Gobernación, donde esperaban apoderarse del gobierno en pleno. La idea, sí, la idea parece que fue de Prieto, que le gustaban mucho estas cosas. También había planeado un sabotaje para dejar a Madrid sin agua. Lo tenían todo absolutamente calculado. Sí. Y, bueno... Y todo sale de... ¿Aquí había condivencia con el Partido Comunista o no? ¿O es todo el...? No. Al principio no. Pero, como veremos, los comunistas se sumaron inmediatamente al golpe. Parte de los anarquistas también, pero otra parte no. En Barcelona, por ejemplo, no. Y eso ayudó a que fracasara con mucha facilidad. Y también, en fin, donde hubo realmente revueltas importantes con bastante muertos fue en Asturias, por supuesto, en primer lugar. En segundo lugar, en Barcelona y en Cataluña en general. En Madrid, en León y en Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Sí. Eso fue donde más hubo. Pero, al final, hubo muertos en 26 provincias. Por lo menos un muerto en 26 provincias. En 26 provincias. Es decir, que cuando... También nos equivocamos cuando hablamos de la Revolución de Asturias... Sí, es un error. Es un error. Es un error. Fue un... Fue una cosa mucho más amplia. Mucho más amplia. Fue, además, un momento en que se unen los socialistas y los separatistas. Que no era la primera vez. O sea, ya en 1917, en otro golpe revolucionario, hubo una unión semejante. Y luego en la Guerra Civil, pues, volvería a ser, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Parece que siempre van juntos. Sí, que es curioso porque... Es una operación muy ampliamente planificada. Un golpe de Estado, pero a la izquierda se llama Revolución. Muy planificado, eso es. Dice, como dice Vidarte, que era uno de los que estaban en el Ajo, Juan Simeón Vidarte, dice, los jefes de asalto e instructores de nuestras milicias, más algunos jóvenes jefes de la Guardia Civil, en unión de milicianos socialistas uniformados de Guardia Civiles y de asalto, ocuparían el parque móvil y la presidencia. También debían tomar la emisora central de la Guardia Civil y radiar desde ella este mensaje a los comandantes locales, el siguiente mensaje. Habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico... No debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil ni militar de esa comandancia. Impida a sí mismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo. No obedezcan más órdenes que las que emanen por este conducto. Con la misma técnica, debía ser capturado Alcalá Zamora. Tendremos ayudas importantes en la propia Guardia Presidencial. Un militar republicano, también de absoluta confianza, efectuará la detención. Republicano le llaman. Será un Putsch a lo Dolfus. Y ahora entiendo... Putsch es un golpe en alemán. Y Dolfus era el canciller austríaco que aplastó una sublevación socialista y que a su vez fue asesinado por los nazis en un Putsch. Que consistió en esto. Nazis uniformados con uniformes oficiales, asaltaron la presidencia. Y la emisora central, y ese fue el Putsch que fracasó. A pesar de todo, fracasó. Entonces, esto lo querían imitar los socialistas aquí. Iban a disfrazarse de guardias civiles, de policías armados, perdón, de guardias de asalto. Y iban a capturar, a tomar la presidencia y a capturar a... ...de Don Pío Boa tiene un libro fantástico que es La transición de Cristal. Hoy vamos a hablar de la revolución del año 1934. Y hay un libro también que ilustra muy bien qué pasó. Y son los orígenes de la guerra civil. Don Pío. Así es. En ese libro hay un hecho que no deja de llamar la atención, porque muchas veces los que no entendemos o no entienden de esto, creen que la guerra civil empieza con el asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio del 1936. No. Usted sostiene que hay una fecha clave, que es un año clave, que es el año 1934. Que ahí es el verdadero origen de la guerra civil. Efectivamente. Bueno, hay que decir que empecé a escribir este libro casi por casualidad, porque primero quería hacer uno de estos aniversarios redondos de la Batalla de Madrid, que fue en noviembre del 36, pues pensé a escribir un libro sobre ello, pero según lo iba escribiendo, pues me di cuenta de que no se explicaba nada sin retrotraerse a 34. Además, yo por entonces tenía unas ideas, aproximadamente las ideas de la izquierda y los separatistas sobre la guerra civil. Es decir, que había sido un levantamiento militar contra un gobierno elegido democráticamente, etc. Aunque tenía ciertas dudas, pero más o menos era la idea que yo tenía. Y don Pío, la investigación a la hora de hacer este libro, primero sobre la guerra de Madrid, que no lo llega a hacer, y vamos, es lo que da origen a ese cambio ideológico, a esa investigación. Bueno, yo me dediqué a investigar en los archivos socialistas, particularmente de la Fundación Pablo Iglesias, y dentro del archivo de Largo Caballero, que es fundamental, claro. Y, claro, me di cuenta de que la historia que nos estaban contando no tenía nada que ver con la realidad. Es más, me dediqué sobre todo a ver la prensa de la época, las actas de las cortes, en fin, toda una serie de fuentes primarias. Digo esto porque cualquiera que vea el libro ve que es así, porque está lleno de citas y de todo este tipo de material. Pero, casualmente, algunos empezaron a decir que es que yo no había consultado los archivos. La verdad es que en los archivos, por entonces, yo estuve varios años ahí, consultando los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, y la mayor parte de las veces estaba yo solo o había dos personas. O sea, que estos historiadores que dicen que no se les ve por los archivos, ¿no? No coincidieron con usted en esos años. Para nada. Estuve en el archivo de Salamanca, estuve en un montón de archivos, ¿no? Hacen una labor de investigación, una labor de recopilación de datos. La verdad es que es el primer libro de historia que he escrito y que me marcó el rumbo para otros muchos más, porque ahí se aclara muy bien cuáles eran las verdaderas actitudes de unos partidos y de otros. Y es curioso, ¿eh? Escribiendo sobre la batalla de Madrid en noviembre del 36, se da cuenta que hay que retrotar eso al año 34. Claro, porque en la batalla de Madrid hay que hablar de las elecciones de febrero del 36. Las elecciones de febrero del 36 giraron en torno a lo de Asturias, lo que llaman de Asturias, la rebelión de Asturias, que en realidad fue una insurrección en toda España, aunque en Asturias fue donde duró más dos semanas, ¿no? Con muchos muertos y muchas destrucciones.